Mi amor, ¿qué tú haces con esa cantidad de comida? Ay, niña, que viene a comprar la comida de mi marido, leche, cosas, croquetas, ¿por qué engordado que es una bestia no para de comer y comer y comer? Ay, Dios mío, ven acá, mi amor, ¿y por qué tú no le dices que pruebe a caminar 5 kilómetros diarios? ¿Por qué eso baja? Bueno, yo no sé si baja, pero los 10 días va a estar por casa el carajo por ahí para allá.